Como son muy mandadas, pues, esta nota a estas alturas de la noche, pues, dice esto. Porque todas las cosas que empiezan, tarde o temprano tienen que acabar. Porque el tiempo no para su cuenta, hay un momento que llega al final. Y si ves que se rompe mi voz, es que cuesta marcharse de aquí. Y el alma se me parte en dos, cuando uno se siente feliz, cuando todo parece mejor. No es fácil de decir adiós. Solo quiero que guardes contigo, en cada momento que te regale. Y yo a canción me llevo conmigo, todo el cariño que sentí en mi piel. Igual que pasan las historias de amor, hoy he puesto lo mejor que hay en mí. Y aunque quieras quedarme hoy aquí, y aunque rompa mi voz la emoción. Yo tengo que decir, yo tengo que decir, yo tengo que decir, yo tengo que decir adiós. Y yo tengo que decir, 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 yo tengo que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!